Este sábado en Enfoque 16 Parece que se le fue un poquito, no la guagua, sino el juicio El cuadrilátero suben Margarita Cedeño y José Ramón Peralta tras atraco de Ventura Camejo por acuerdo que permitió reelección del presidente Danilo Medina en el 2015 y nunca más De injerencista tildan cartas del senador norteamericano Bob Menéndez para que Estados Unidos cercene el proyecto reeleccionista de Danilo Medina Venta de diputados del PRM costaría entre 30 y 50 millones de pesos a danilistas En el filo de la navaja se encuentra el PRM Tras milagros o el tisbos proponer a Hipólito Mejía proclamar a Luis Abinader como el candidato presidencial de esa organización El municipio completo carece de un centro hospitalario de medicina general En la entrevista central, aspirante a diputado del PLD Ramón García promete seguir impulsando el desarrollo de Santo Domingo Este Alguaciles insiste en readecuación de la ley 821-27 para que responda a nuevas necesidades Cuando una gente ve un alguacil en su puerta piensa que es un ave de mal agüero Esto y mucho más en Enfoque 16 Sábado 8 de la noche por el Canal 16 Gracias por ver el video Gracias por ver el video